No me digas que no sientes Cuando nos encontramos al cruzar nuestras miradas Sé que te sudan las manos No es tan fácil arrancar estos momentos de ayer Y enfrentar al corazón que te hizo estremecer No me digas que no sientes al tenerte que fallar Demostrando ante la gente que ya no te importo más Pero te lleva el silencio hacia la imaginación Y seguramente sientes lo que estoy sintiendo yo No me digas que no sientes que no te le van las ganas De perdernos un ratito y de compartir la cama Y de vivir esas locuras que no se identificaban No me digas que no sientes Porque no te creo nada No me digas que no sientes al tenerte que fallar Demostrando ante la gente que ya no te importo más Pero te lleva el silencio hacia la imaginación Y seguramente sientes lo que estoy sintiendo yo No me digas que no sientes que no te le van las ganas De perdernos un ratito y de compartir la cama Y de vivir esas locuras que no se identificaban No me digas que no sientes Porque no te creo nada Pero nada